Bueno, ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera, candidato común de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en lo que es su mensaje inicial y para el cual tiene tres minutos. Vamos. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches. Muy buenas noches, querido público. Muy buenas noches, candidatas. Buenas noches a todos. Qué bueno que tengo la oportunidad de platicar contigo, qué bueno que tengo la oportunidad de darte a conocer mis propuestas, qué bueno que te puedo decir por qué quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad. Es muy simple, es muy sencillo. Quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad para que tú y para que tu familia vivan más felices, para que tengas más y mejor seguridad, para que tengas más y mejores programas que tengan que ver con lo social, que tengan que ver con los adultos mayores, para que haya más y mayor protección para las mujeres, en donde esta ciudad ha hecho muchísimo hincapié, para que haya más y mejor protección para los niños, para que podamos disfrutar de las calles, para que tengamos más y mejor servicio público, para que puedas llegar en tiempos más cortos de tu casa al trabajo, para que cada día tengas más oportunidades donde estudiar, para que los jóvenes tengan también una posibilidad mejor para su desarrollo, para su planteamiento de futuro, para que las madres que tienen que enfrentar el desarrollo de los hogares de manera aislada, de manera solitaria, cada vez tengan más oportunidades, tengan más oportunidad de acercarse a los procesos productivos, para que podamos ocuparnos de los niños desde que inician su formación hasta que son adultos y llegan a un desarrollo. Porque nos vamos a ocupar, porque tú te lo mereces, de que tengas más agua, que tengas calidad en el agua y que esta ciudad tenga reservas. Porque vamos a recuperar espacios públicos, como tú sabes que se ha venido haciendo, porque tú sabes que nos preocupa el barrio, porque tú sabes que nos preocupa la colonia, porque eso es lo que tú quieres que hagamos, porque tú quieres que atendamos a la gente, porque tú te lo mereces. En resumen, quiero ser jefe de gobierno, quiero dar continuidad a muchas de las políticas que tú sabes que han dado resultado y que hoy son ejemplo en muchos países y en muchos de los estados de este país. Por eso quiero seguir en contacto contigo, por eso hoy voy a platicarte cuáles son las propuestas, por eso te voy a decir cuáles son los programas que tengo ya estructurados, que tengo ya trazados y que vamos a aplicar con toda eficacia, con gente profesional, porque tú y tu familia se lo merecen. Muchas gracias. 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 Gracias.